Se acomoda, Fabro que cambia, corrupto, Prieto, se salvó River, Mendoza, Rodrigo Teixeira, la corra el brasileño, se cruza Prieto, colabora la foria, Guaraní, Benítez con Rodrigo Teixeira, el centro pasado, Fabro, Peche y volea, Fabro metió en Daco, Mendoza, casi gol, casi lo grita, Bartomeu se entrega para Ortiz, la tira para Benítez, Serra Prieto, te espera Barreto, la regala Guaraní, dale Prieto, mira, es un tipo de queso geniente, Fili Fini buscando a Jonathan Fabro, Prieto, arriba Pupo, mi agua, abre, para, bienveniste, Barreto, Prieto, y va, Rodrigo Teixeira buscando ahora a Paniagua, bienveniste, buen cierre de Prieto, y allí va a buscar a Ramírez, Pablo Boraní, se prende el balón, vía de Ortiz, el rechazo de Filippini, daba en Barreto, toca Prieto, Filippini, Prieto, Risotto, la cruza, Prieto, para Zambrana, Mendoza, Favro, jugando a Teixeira, con el pecho Prieto, le echa Rodrigo Teixeira, falta, no hay brasileño, el kilo libre, como parece, es un poco buenísimo, tránsito hoy, un poco de voz, Prieto, el gran vice de Prieto, Correa, ¡Opa! ¡Vamos a la virtud, Omar Tomeu! el escapio de frente, lo va a buscar otra vez, Prieto, apura un rival, por el momento es el rival que vio San Felipe, la próxima semana, Prieto, amaga y va, Laguna, allí encara, Vinicius, Risotto, así la desvía, Prieto, toca a Correa, Prieto, ¡Mirá vos Prieto! y en el borde del área, ese señor amarilla para Benítez, tiro libre para River muy buenos últimos 10-15 minutos de River en cuanto a esto la verdad conociendo como juega River era esperar que pudiera remontar no pensaba que estos goles Jonathan Fabro aguanta Fabro Brito Escapa por la franca derecha Texeira fue en el cuerpo del brasileño Texeira lo presionaba lo presionaba Prieto Isaac de costado también ese afán de avanzar de poner más hombres arriba de Capacio opa de cabeza Prieto se la daba de cabeza el pelado Pérez apurando estaba Mendoza ganado de ese país la peinaba Texeira Carte toma zona clarita el equipo de River coloca al centro Fabro no es bueno el centro volvía Prieto para que llegue Benítez el capitán Fabro uno de los cambios acá para Chávez el loco Chávez que va cruzada pasó con todo el loco Filipini 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 el tercero Filipini yes en la raya se le saca de Fabro en la raya tres más hay que saber ocupar el espacio a tiempo como lo hizo Filipini le pasó por afuera pero le pasó le fue que fue de Márquez Pérez ahora Márquez Sendovae continuó desde el brasileño Mauricio Prieto presionaba Rizzo está Caglianone le quedó a Suárez Caranda el rechazo de Walter Ibañez ahora la consigue Mauricio Prieto para River Sebastián Ariosa el pelota eso camina para Mora le va a quedar a Rizzo ante Prieto la busca Prieto gana Mauricio Prieto Let me be a rainbow rising up Every single race out of space We'll shine on Shine on Let me be the love that comes from the sun I wanna be a love like from a boat Shine on Shine on Shine on Shine on Shine on Shine on Entrega para Vigo Rodríguez Lanzó para Rodrigo Mora Se viene el defensor otra vez Va por más la viola Mora con la pelota Arcado por Prieto Gana bien Mauricio Prieto Zabianosa Bura 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 Cato Bura Ese Bura Gana Bura Arcado por Vinicius Finto Zabianosa Hazma Bura Cato Bura Suárez Finto Gaglianone Zabianosa Balazance de Frijo Vino El centro de Sousa, el centro de Valle De Sousa, el centro para Mora ¡Puta Mora! La marca de periodo Aquí está la jugada El centro para Mora Impecable quite de Prieto En esta oportunidad Muy bien bajo, ¿no? Perfecto, el defensor de arriba El centro para Digo Rodríguez Levanta Rodríguez La busca Fernández La corte a Prieto La corte a Prieto Ya le para el juego Cabezazo de Machado Venía para Matías Dos Santos Pero no puede con toda la humanidad De Mauricio Prieto Otra vez la bola para el largo Número 4 Paul contra Prieto La va sacando Prieto Cabezazo de Pablo Rivera Otra vez para el número La corte a Prieto La posición del cielo Rodríguez Presiona Zambrana Rodríguez la pierde Ante la marca De Mauricio Prieto Entregó para Pupo Entregó para Techera Se viene Rampla Pisa en el número 5 Pisa en el número 5 Pisa en el número 5 Lucha a Pupo Llega García Corta García Otra vez para Rampla Viene para Zerups Marca Prieto Rampla Centro de Techera Busca la pola Cabezazo de la pola Venía para Guevara Devuelve Prieto El centro de Esquerra Golpe de cabeza de Bonjur Le pegó Prieto Potente disparo Desde afuera Rosó En un hombre de Rampla Otro tiro de esquina Lo espera Córdoba Núñez Falta contra Núñez Le pegó Zerups Había marcado la infracción Después Guevara Recupera Prieto Demo Iragi Le quedó la pola Después Broly Zerups Recupera Mauricio Prieto Lo que hagas García le quedó a Pérez Centro de Pérez Manta fuera Prieto Carlos Rodríguez Siete Pumán Ocho Vázquez Veintitrés Vallada Dieciocho Pelasi Veintincuatro Zerups Busca nuevamente García Recupera Prieto Gancha nuevamente El cuatro de River Bien que salió Bien Se viene mal rechace La pasó mal Porza Prieto Porza Prieto Madre Chaufe Porza Prieto Ahí viene Prieto Ahí viene la ley Ahora para el rubio Entrega para Miguel La marca de Mauricio Prieto Adiós Vuelve ¡Gracias!